3 Hola ¿Ahora está hablando de serio? ¿No se la pongo, coño? ¿Qué? Maté tú en la etapa que fue el **** No, no, no Ay, Luis Luis Tío, estoy filmando, ¿viste? ¿Y por qué ese tamaño? Machín es así Explícanos el tamaño, abuela Explícanos el tamaño No, abuela Ay, Mara está comiendo Y Mara está comiendo Es un carro Es un carro porque es lo que tengo que hacer Con presiones aquí grandes Abuela, ya, serio Vamos al tuer Baja la cabeza Y vuelve a bostezar Y vamos a decir lo mismo que ya hicimos ¿Ok? 3, 2, 1 Bostezo Abuela, bostezo 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 Mira, nada más hay que hacer así 3, 2, 1 Abuela, los dientes ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Bostezo Bostezo ¿Vale? Bostezo No puede nada que me duele todo el toque, caballero. Hasta los dientes se me cayeron. Hello, 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 mi gente hermosa, mi gente bella. ¿Qué hacen? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos una vez más a Viva la Vida con Imarao y Oa. Tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, pero segura. Me encanta mi look floripondeado. Es como que me siento como que... ¡Ay, guarachea! Ah, ya sé, ¿ah? ¿Qué? Porque ya ahora empieza la primavera. Ah, yo no estaba pensando en eso. ¿En marzo la primavera? Pero yo no pienso en eso, de la primavera en nada. Porque no, pero a lo mejor el subconsciente tuyo sí lo tiene presente. Tú no, pero el subconsciente sí. Mi subconsciente pendiente de la primavera. Yo no creo que mi subconsciente... Yo soy romántica, pero no me sé la fecha de cuando empiezan las primaveras y eso. ¿Cuándo empiezan las primaveras? ¿En marzo? El 19 de marzo es el primer día. ¿Y termina? En junio. ¿La primavera? ¿Se demoran tanto? Niña, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses. ¿Quieres más? Son cuatro estaciones. ¡Ay, qué aburrido! Marzo, en primavera, otoño, en verano, verano. Verano, esa es la que a mí siempre me importa. Yo digo, cuando empieza el verano, yo no soporto el invierno. Y cuando vamos a viajar, yo siempre le digo a mi novio, mi amor, fíjate que no haya frío. Porque a mí me gusta como estar así, ¿ves? Rico. Pero entonces en invierno es una capa, otra capa, un abrigo. Dale, vaya, sal. No, pero además estás dentro de la casa con el calorcito de la casa, súper rico, pero tienes que salir a algo, ponte una capa, ponte una capa, ponte esto, ponte, tápate, ponte... Entra a la casa, quítate esto, quítate aquí, sales otra vez, vuelve, tápate, va a un restaurante, quítate, quítate. No, me gusta el invierno. ¿Ok? ¿Cuál es, equipo? Empezamos temprano, vamos. ¿Cuál es la palabra poderosa que da miedo decir en una relación? Tenemos que hablar. No, esa es una palabra temerosa. La palabra es una frase. Eso, no, pero tenemos que hablar es temerosa. En este caso es una palabra poderosa que da miedo siempre decirla en una relación. Poder, tiene poder. Pero el hombro o la mujer? Los dos sufrimos de lo mismo. Palada, palabra, poder. Tú empiezas la relación y uno de los dos ya... Te amo. Te amo. Te amo. A ver, y... Bien. Te regalo cinco dólares. Yes. Ok. Me da miedo decirla. Porque tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, argumenta tu respuesta con cinco ejemplos. No, no me pongas. No, no me pongas. No, no me pongas. No, no me pongas. Porque tiene que hacer toda una prehistoria. Pero para que me cae a mí el argumenta ese. Ay, algún puesto a su remueve. ¿Johan? No sea argumental. Es responsable de decirte amo. Es que hay ingeniero hidráulico porque la pasó dos, 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 cuatro. Porque a mí me gustan los números. No hay que por qué explicar dos, 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 cuatro. Porque toda la vida así es así. Porque está diciendo te amo y maravilla. ¿Alguna vez? ¿Cómo es hablar cuando voy a hablar? ¿Alguna vez? Los cinco dólares que le di a Eddie se los quité a Johan inmediatamente. ¿Alguna vez han tenido temor y o un miedo de decir te amo? ¿Alguna vez han tenido temor a decir te amo en una relación? ¿Por qué se hacen los machos báparos que no son? Afa, afa. Machos báparos con macho báparos. Buscarlo en policía. ¿Sí? ¿En algún momento tienes que haberlo sentido? No. ¿Es que se siente miedo decir eso? A las mujeres son más mequi... ¿Mequi qué? Milindrosas. ¿Cómo digo? Milindrosas. Para eso, pero a los hombres no. Eso no hablamos sin miedo. Cuando yo me refiero a miedo, no es que tengamos... ¡Ay, tengo miedo! La palabra tengamos... ¡Ay, qué miedo! No es ese miedo. Ya, claro que no. No es... ¡Ay, miedo! No. Es temor a decirlo fuera de tiempo, de contexto. Por ejemplo... Por si tú dices, te amo y el otro no te devuelve, te amo. ¡Uf! Eso es uno de los miedos más graves que puede tener una persona. Yo siempre te he dicho que a mí no me importa lo que sienta la otra persona, no me importa lo que siento yo. Claro, pero a ver, estamos claros de que lindo, que romántico, de que lo que importa es lo que uno me siente y todo eso. Pero uno quiere estar en una relación recíproca. Aquí nadie quiere estar en una relación donde tú ves todo y la otra persona no. Entonces, uno de los miedos de decirte amo, vamos a ir escalando de menor a mayor intensidad de miedo. El miedo más pequeñito es el miedo de decirlo muy rápido a tu nueva pareja y que asustes un poco a tu pareja. En el sentido... No, Eddie. Si, este malo. Se lo dirán, se lo dirán. Es que él almorzó tarde y tiene todavía la digestión trabajando. Resulta que, por ejemplo, da miedo cuando uno está empezando una relación que uno de los dos esté feliz en una fiesta con un trago de más. Lo ves y le digas, vamos, yo te dejamos. Así te pasó a ti, me acuerdo. Le pasó a Fabián. A ti primero, ¿no? No, no, fue Fabián. Fabián estaba conmigo en una fiesta. En una fiesta, me acuerdo. En casa de esta gente, no voy a estar mencionando nombres. Estaba en una fiesta y de pronto él estaba feliz, ah, rico, bailando conmigo, me abrazó, me besó y me dijo, te amo. Hizo este ejemplo. Eso es una chera. Y si te lo digo pensando que estaba con otra persona. No, no, yo sé que no, porque en ese momento era imposible. Pero no voy a hablar de detalles porque no voy a hablar de aquí. ¿Ese estaba en un chico de chico? Sí, sí, sí. No, Eddie. Una casa, una puta. Me tía que coge el pelo con él. Entonces, él lo dice y ahí él tuvo su temor. Cuando él hace el gesto de taparse la boca, ahí hubo un temor de decir, oh my God, fui el primero. Oh my God, la puedo asustar que a lo mejor ella no está en este plan todavía. Oh my God, ¿por qué yo dije esto? Y tú ya querías decirte amo hace rato. Sí, exacto. Pero, mujer inteligente, astuta y o miedosa. Mujer. Mujer en cierre. Una cobata. Yo dije, lo que tú sientes no lo tienes que expresar. Tú puedes esperar a que el muchacho exprese su sentir y después tú respondes a ese te amo. ¿Y por qué no lo puedes expresar? Porque él no lo había expresado. Él no me había dicho te amo. Estábamos en una relación muy iniciada, muy al inicio, pero teníamos muchas. Ay, tengo una pestaña que me está enredando con otra. Ay, imagínate tú que te hayas hecho lo de los ojos y tienes una pestaña. Ay, Dios mío. Entonces, él estaba, estábamos en una relación nueva. Yo estaba súper emocionada. Teníamos una relación muy pasionada. Tú sabes que esos inicios, hay inicios, inicios. Pero este inicio de nosotros fue muy pasional. Y entonces yo estaba como que, este hombre, ¿esto será amor o es cariño o es querer o es pasión simplemente y es deseo? Esas confusiones que suceden cuando hay mucha, mucha entrega en un inicio de relación. Por tanto, en esa confusión dije, no me voy a lanzar porque si él no se ha lanzado, es que con mí no me voy a lanzar yo. Y entonces, él se le va a hacer, ay, y yo dije, es mío. Y yo le dije, mi amor, yo también a ti. O sea, es ok, está bien. Y él hizo, fum, y relajó. Pero él tuvo un momento de tensión. Y creo que es normal cuando está en una relación que a uno o los dos se le vaya o que uno sea el primero a decirle porque tú dices, ¿y si no me responde con lo mismo? ¿Y si no siente lo mismo? ¿Y si le asusto? ¿Y si es una relación inicial donde a lo mejor las cosas no están claras y ella dice, bueno, pero cómo es que te amo y ay? O sea, este hombre está loco. Esos temores son normales en decirlo. Eso deja de nuevo, a ver. Te amo. ¿Pero qué? Que te amo, coge y te amo a lo maravillano. ¿Pero qué es eso? Para que no me diga que te amo para atrás. Ah, no, y tú buscaste una solución. Claro, un poco de palabras. Te amo, coge. Está el miedo de decirlo de primero y que la otra persona no lo sienta tan bien. O sea, tú puedes tener el miedo de decir, si yo le digo te amo y esa persona no lo siente, me voy a sentir como que me lancé y ella no va por el mismo camino. Y creo que el miedo mayor es el temor, miedo de la palabra te amo es, ah, no, primero está el miedo de demorarte mucho en decir te amo y que arruines una relación que puede ser bonita también. Como mismo es malo y está el miedo de decirlo rápido y que la otra persona diga, oh my god, ya me amo, o sea, hello. No, está el temor de entonces demorarte mucho en decir te amo y que estés arruinando una relación tan bonita que a lo mejor ella está esperando que tú le digas te amo. Pero yo prefiero que se demore a que se apure. O sea, que se demore bastante antes de que en un mes me esté diciendo te amo, ¿qué es eso? Bueno, ¿y si te amo? Me dice te amo en un mes y yo pienso que tú estás loca. ¿En serio? Sí, sí, para mí es locura. O sea, miren esto, qué importante oír esto. O sea, para Johan suena a una mujer loca que en un mes le diga te amo. Loca. ¿En qué tiempo? Pero ¿qué es esto? Loca. ¿Pero y si te amo? En un mes no. ¿Y si te amaba desde antes? No, no, tú a la vez te estás enamorando, pero tú me puedes decir me te amo en un mes. En un mes te amo. ¿En qué tiempo se debe enamorar? No, madre, por lo menos seis meses. La que más rápido te dice te amo es la que más rápido te pido. Exacto. ¿Qué hablan ustedes? Los sentimientos son muy volátiles. Es verdad. Pero qué volátiles. A ver, estamos hablando de que una persona que tiene razón en parte, ha acabado de conocer en una semana y pico y dice, ay, yo lo amo con mi vida. O sea, esto es una tontería. No es amor. Pero una persona que también se demore mucho en decirte te amo, esperando que tú seas el primero, a lo mejor estás arruinando una relación que puede ser muy bonita y buena. ¿Cuántos días? No, eso no me molesta. ¿Cuántos días son para decirte amo? Chicos, yo creo que va en dependencia del tipo de relación y de cómo empieza esa relación. Hay relaciones que empiezan lentas y que empiezan en salidas, en coqueteos, que empiezan en camas, en gozaderas de cama, en fiestas y todavía no está el te amo. No puede estar, porque son una relación que está basada en party, en gozaderas, va por otra línea. Esa es la que más demora. Esa demora mucho en decirte amo porque es cuando empiezan realmente a la convivencia y el diario, que realmente el diario y la convivencia es lo que lleva el amor, ¿no? Pero también están las parejas que desde un inicio empiezan desde cero en convivencia, en relación seria, todo el tiempo y se dicen te amo más rápido que la otra, por supuesto. Tiene lógica, ¿no? Yo no le puedo poner meses, ni seis meses, ni un año porque va en dependencia. Es un sentir. Yo no puedo ponerle fecha a un sentir. Yo no puedo decir a los tres meses y medio se dice te quiero y a los seis te amo. No, joder, yo no sé si yo siento eso. Pero si a daño, si a daño, él no te ha dicho te amo, deja. No, yo te voy a decir, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de cuando la pareja no dice te amo, porque esto es importante. Vamos por las fases de temores que uno pasa en decir te amo. La fase que más tememos, la fase que más temor nos da en decir te amo es que tú le digas te amo. Y tú no estés preparado para eso y no le puedas responder a eso. Y te quedes callado. No, primero que te quedes callado. Ok, yo te digo, mi amor, te amo. Y tú vas así. Ay, qué linda mi vida. ¿Por qué no respondiste? Huele a peligro. Oh, yo también te quiero. Y que tú no estés preparado para decirle lo mismo. Y entonces, por ejemplo, tú le dices en ese caso a tu pareja, mi amor, te amo. Y que esa persona te diga, yo te quiero. Todavía no te amo. Hello, amores. Hoy les tengo una súper sorpresa. Es que me encuentro al lado de la doctora Odelcy. La traje rapidito, rapidito, solamente para que ella les diga a ustedes qué procedimientos hace Endless Smile. Bueno, aquí tenemos toditos los servicios dentales. Lo que usted necesite, desde una limpieza básica, un rucanal, una corona, una dentadura, los implantes, los envisalines, cualquier tratamiento dental que necesite. Aquí con mucho gusto le ayudamos. No solamente nos especializamos en diseño de sonrisa, pero también ofrecemos todos los demás servicios. Y los niños también pueden venir, ¿verdad? Los niños, los abuelos, el primo, el vecino, todo el mundo. El novio y el amante también. Todos pueden venir aquí a Endless Smile. Lo más importante, tienen planes de financiamiento. Así que llégate aquí, no pierdas la oportunidad de sonreír sinvergüenza. ¿Qué pasa si tú le dices a tu mujer o a tu hombre, te amo por primera vez y recibes un te quiero? ¿Qué hacen? Yo hago. Yo hago. Yo no sé ni qué hacer. Yo no se lo digo más. Ese es lo primero. No se lo dices más. Estás en lo correcto, yo haría lo mismo. Pero nunca más en la vida. No, hasta que ya... No, después que te digas te amo. Y tú no me dices te amo, otro no esperaba que tú me digas te amo para que yo volverte a decir te amo. No te digo más, nunca te amo. Hasta que tú me digas te amo o no. Por primera vez. Yo, por ejemplo, creo muy parecido. Si yo te digo a ti por primera vez, en una primera cita, en una cosa, en una primera cita, no, perdón, en un encuentro para decirte por primera vez te amo. Yo te digo, mi amor, te amo. O en un encuentro te digo, mi vida, yo definitivamente te amo. Que lo he dicho con tanta entrega. Y tú me digas, yo no estoy preparada para responder este te amo, pero te quiero mucho. Te quiero con mi vida. ¿A ti te gusta la gente sincera? Claro, pero en esa sinceridad está su verdad y su verdad es que no me ama. Y ahí vamos. Si yo te estoy siendo sincera y te estoy diciendo con mi profundidad, mi amor, te amo. Y tú con tu sinceridad, que te la valoro mucho, me dices, yo aún no estoy preparada para amar, pero te quiero mucho, te quiero con mi vida y quiero seguir con esto. Ahí se fueron 17 rayas en el corazón, ahí se me rayó la vida y como dice alguien que ya oyeron, Johan, yo no le vuelvo a decir te amo, no le vuelvo a decir te amo. Incluso cuando pase el tiempo y él me diga te amo, yo le voy a decir, yo también. ¿Pero tú sabes qué quiere decir yo también? Yo también me amo a mí. Wow, qué fuerte. Esa no me la sabía. Cuando tú me digas entonces, mi amor, te amo, yo te voy a decir, yo también. Pero yo me amo tanto que no te lo voy a devolver. Hasta que a mí se me olvide que tú me dijiste que me querías. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo también, yo también me amo. Si tu pareja te dice te quiero y no le sale el te amo. O si tu pareja te dice te amo y no le sale el te quiero, ¿qué haces tú? Tienes que estar clara de algo. Tú le dices a tu pareja te quiero y tu pareja te dice, pero yo te amo. Ahí tú dices, mi vida, si estás enamorada y no lo quisiste decir, mi amor, yo también. O sea, si tú quieres salvar, porque realmente lo sientes, pero no sabías que te iba a responder con un te amo, tú tienes que decirle, mi amor, yo te amo también. Tuve miedo, no lo supe hacer, no lo supe decir, me corté, pero te amo. O sea, quiero ser sincera, sí, te amo. Me dio miedo decirlo. Eso es lo que tienes que hacer. Pero si tú le dices a tu pareja que lo amas y tu pareja te dice, yo te quiero. Yo no sé si recomendarte que recojas tu maleta y te vayas. O si querer intentar a que te llegue a amar. No sé si vale la pena el sacrificio o el trabajo. No sé qué harían ustedes en ese caso. Porque cuando tú dices te amo es porque han tenido convivencias tales que lo que te ha llevado a ti a tener ese sentimiento grande hacia esa persona. Si esa persona con el mismo tiempo y han vivido lo mismo, no siente eso, ¿qué está pasando? Algo está fallando. Algo está fallando. Y no crean en la pareja, hombre o mujer, que diga, yo no te digo te amo y eso no quiere decir que no te ames. Yo te lo demuestro con actos, yo te traigo flores, yo te mantengo. No crean en palabras. Y es verdad, tú puedes tener una mujer que te atienda, que te deflore, que te rega regalos, que se preocupe por si estás enfermo, que se ocupe de tu familia, un mujer u hombre. Pero si no le sale de aquí, del garnate, si no le sale decirte te amo, no lo siente. No existe ni crean en cuentos de hombre o mujer que digan, no te lo digo porque no es una palabra que me sale, porque yo no sé decir esa palabra, pero yo por ti hago esto y eres mi vida y yo me sacrifico y me preocupo por ti y los tuyos. Eres muy lindo, eres muy nice, eres muy cariñoso, podemos seguir de pareja incluso, pero yo estoy clara de quién eres tú y de qué quieres tú. Tú quieres pasarla bien unos cuantos años hasta que a ti se te pase la locura y mientras tanto dale, vamos a gozar y vamos a disfrutar y vámonos para aquí, vamos para allá, vamos de familia y nos acostamos y nos disfrutamos. Pero si tú estás amando a un hombre o a una mujer, tu pareja claramente te dice, oye, yo no te voy a decir esa palabra porque te lo dijo, no le sale, o que te va a decir, se le va, te iba a decir, te quiero, te amo, tú sabes que no le sale. No le sale porque no lo siente. No le sale porque no lo siente. Lo que no nace no crece. No crean en palomitas de colores que ustedes no son niños, las palomas son blancas o blancas y grises, colores muy básicos, no hay palomas rosadas, a no ser que alguien las haya pintado. Ustedes son gente grande. Mujer que me estás oyendo. Hombre que me estás oyendo porque le puede pasar a cualquiera de los dos. Yo siempre hablo para mujer porque soy mujer, pero esto le sirve a los dos. Si tu pareja no le sale la palabra te amo, si a tu pareja no le sale responderte de vuelta a un te amo, si tu pareja justifica que no dice te amo porque no es algo común en él, o porque él nunca lo ha hecho, es machista, es una palabra que normalmente no la digo, no le nace porque no le crece, no lo tiene sembrado en ti, no le has provocado amor, no eres la mujer de su vida. Eres una mujer que le gusta mucho, que por eso se ocupa de ti, si tienes una enfermedad, se ocupa de tu familia, viven juntos, a lo mejor te es fiel, no te es infiel, o sea, estamos hablando de todo súper bien, pero no te ama. Y si tú estás amando a este ser que no te ama, ¿qué tienes que hacer al respecto? Desamarlo. ¿Desamarlo? No era la palabra que iba a decir, pero es el mismo significado del final. Empezar a mostrarte a ti misma lo que vales tú. Tú sabes lo que vale este cuerpecito rico. No, mi amor. No, mi amor. Usted va a empezar, el amor que estabas regalando de gratis a alguien que no te lo estaba devolviendo de igual manera, por mucho, repito, que te quiera y te cuide, no es amor, porque él lo dijo, tu amor no se lo deja a nadie. Tenga ahorro, mi vida. Ese amor va para ti. El amor que estabas entregando te lo das para ti. No le digas nunca más en la vida te amo. Hasta que pase el tiempo se te olvide y que sea él quien te tenga que estar diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Cuando hay las vocales, se la acabaron. Entonces suéltala tú, es tuyo, si tú quieres. Mientras tanto, no. Amor para ti, cosas para ti, ámate tú, dale para el gimnasio, arregla tu pelo, ámate a ti, cuídate a ti, opérate tú, háztelo todo tú. Y déjame decirte que si no te dice te amo, ahí no es. Te dejo con un video y regresamos. La dañaron y se puso buena en el gym porque un c***o fue malo con ella. Muchacha, ponte regia con la maquinita pa' que tú veas que te cambia la vida y te devuelve la sonrisa a tu carita. Lo mismo pa' las mujeres y los hombres que lo necesitan. Importante. Esto es importante. Entre tantas diferencias de querer y amar, hay una que es la más importante de todas. ¿Cuál es? Entre amar y querer. Hay una. No me hablen de las comunes básicas, casitas, ta, ta, ta. Hay una que es la más importante de todas y por eso es el problema de que hay si esa persona no te ama y tú sí. Ahí está el problema. Y es por esto que yo quiero que ustedes me digan. Pero es una... ¿Una qué? Es un sentimiento, una situación. Sucede algo grave que pasa si no amas y solamente quieres. Y ahí está la diferencia entre amar y querer. Que no valoras lo suficiente, que no... Cuando tú amas, tú te entregas, la persona que está frente a ti es tan importante como tú. y cuando tú quieres, tú siempre estás pensando en tu bienestar. Eres más egoísta. Ok. Es decirlo. Cuando amas, quieres que esa persona esté bien. En todas partes al lado tuyo y quieres que la persona esté bien. De la otra manera, tú quieres estar bien tú y que la otra persona... Cuando quieres, la quieres por... Es posesión, la quieres tener como tú quieres y no como ella esté mejor. Exacto. Eso es que eres... Nada. Eso se pasa algo que tú dices. Ustedes saben que han suspendido. Están hablando por duro. Estoy discutiendo la pésis. Esto es algo etéreo, efímero. Eterio y efímero. Ustedes saben que han suspendido, ¿no? Ustedes en esta clase se van con cero. ¿Qué pasa, maestra? Voy a explicar. Cuando tú amas, tú no puedes ser infiel. Yo no. Ay, sí. Cuando tú amas, a ti, tú no tienes deseos hacia otra persona. Cuando tú amas, si te sorrean, evitas el sorreo. Cuando tú amas, tú tienes solamente ojo para esa persona que se roba todo tu espacio. No puedes amar y ser infiel es mentira. Puedes querer con locura a alguien y serle infiel. Por eso... Ay, eh. Ay, 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 ay. Ciento setenta y cinco dólares. No, 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 no. La semana pasada. Seguimos con este tema. Cuando tú quieres, cuando tú quieres a alguien, así sea, yo la quiero con locura, yo la quiero con locura, es que esa mujer me gusta, yo la quiero. Tú puedes querer mucho a una mujer o mucho a un hombre, pero cuando tú quieres, tú tienes la posibilidad de ser infiel porque no tienes el cien por ciento de tu corazón dominado. Es verdad. Tiene un por ciento vacío que por eso no llega al amor. Cuando tú amas, no puedes ser infiel, no te nace. y eso lo van a decir mujeres y hombres conectados que saben qué les pasa. Cuando tú puedes mirar otras nalgas, otro pecho fuerte, unos ojos verdes o una pelirrubia, usted, cuando está mirando como placer, como vacilar, como wow, yo quiero a esta mujer también, usted no está amando a esa mujer, no se deje engañar. Si tu marido o tu mujer te dice yo te quiero, no me sale la palabra te amo todavía, pero por ti hago todo, tíralo en un saco de basura porque te puede ser infiel. No te ama, en mayúsculas, ¿quieres que te lo escriba? No te ama, no te ama, no te ama, infidelidad. No, sinónimo de no te ama, infidelidad. El corazón no es tuyo, el corazón no es de esa persona. Lo único que te puede proteger a ti de una infidelidad con tantas mujeres y hombres en competencias que hay con uno es el corazón. Y si no lo tienes dominado y él te quiere o ella te quiere mucho con el querer, lo que vas a tener es cuernos por todos lados. Y a lo mejor llevan tres años de puro querer tú amando y él de puro querer o ella de puro querer y entonces tú diciendo no, él nunca me ha sido infiel. A lo mejor no, pero de que lo que le falta es un empujoncita se va. Ahí está la diferencia del querer y el amar. ¿Por qué? Amo. ¿Tú amas? Sí, sí. ¿Y a ti te aman? Bueno, pero a veces sí. Pero bueno, me dice te amo. Si es mentira ya no puedo saber. Claro, también está el te amo de mentira. También está el te amo de mentira. Exacto. Pero casi siempre el te amo de mentira ocurre después de seis, siete años que tienen de relación que uno de los dos deja de amar, empieza a querer y de todas maneras por costumbre de años todavía dice te amo. Ese es el te amo de mentira. Que no es el mismo te amo de inicio. ¿Puedo estar ahí? Bueno, tú sabrás tu relación cómo va, yo no tengo idea. No, que llevo siete años. Sí, al cabo de los años puede haber, no necesariamente, puede haber la posibilidad de un te amo de mentira y es que lo quiero mucho pero ya no es igual. Te digo te amo todavía por la costumbre de toda la vida. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es mentira? Con sus acciones, con los cambios, las cosas se van notando. Tú notas cuando tu pareja te quiere y notas cuando tu pareja te ama. Es notable. Eso es increíble. ¿Por qué siempre se ha dicho en una pareja que la pareja es 50-50? ¿Y si la persona es muy buena actriz? No importa la buena actriz que sea. Hay cosas que no te nacen cuando no amas. Hay sacrificios que ya no quieres hacer porque es un sacrificio, algo que antes no lo era. Y empiezas a tener actitudes de cambio. Lo que antes hacía con placer que era para ayudarte a ti que no la beneficiaba a ella pero que era un placer ir a ayudarte ahora es un sacrificio. Eso es un cambio. Notable. Si antes ella por placer se levantaba de costumbre todas las noches a buscarte un vasito de agua porque tú para dormir necesitas un vasito de agua en la mesita de noche y después ella cambia eso completamente y ya le cuesta hacer lo que hacía por placer. Y claro, una cosa que la tengas esclavizada todas las noches pero una cosa que ella hacía con placer de mi amor ya te puse tu agüita como hay mujeres que dicen mi amor te puse la toallita hay cosas que la mujer hace para mimar al hombre como hay cosas que el hombre hace mi amor ya te traje el carrito con gasolina que a lo mejor el hombre no quiere ir coger el carro dale echar gasolina regresa no lo quiere hacer pero a lo mejor lo hace porque es su manera de mimar y de demostrarle ese amor cuando a ese hombre ya le cuesta y empieza tú no puedes echar la gasolina todas las días a principios lo hacíamos por placer yo te ponía el vasito de agua y la toallita y tú me traías el carrito con gasolina ok ya están cambiando los puntos aquí huele a peligro los viajes solos los planes solos a mi por ejemplo no hay nada que me moleste más que ir a un supermercado yo no soporto ir a un supermercado buscar arroz boniato papa frijoles fruta verdura la leche eso para mi es yo la comida que llega a mi casa delivery y viene del mercado directo en bolsa un delivery yo no voy al supermercado a nada no soporto porque siento frío el supermercado todo congelado la gente las colas no lo soporto fabián mi novio va al supermercado tiene la costumbre esa antigua de ir al supermercado porque dice que coge lo que quiere que está bien que además compra también por más cantidad porque es él los hijos los abuelos los padres los tíos tiene una familia grandísima claro entonces él va a mí no me gusta ir él sabe que a mí no me gusta ir pero cuando él va si yo estoy trabajando yo me aprovecho y le digo ven con los niños pero si yo no estoy trabajando yo estoy en casa yo le digo ven y recógeme vamos juntos al supermercado sales del trabajo me recogen y nos vamos al mercado yo no quiero ir yo no voy para mí y voy con él al mercado con él y no voy para mí a hacer mis compras de hecho a veces me dicen ¿quieres que busquemos? y le dicen no yo no quiero caminar más en el mercado vámonos yo pago más y gasto más dinero pidiendo un delivery pero lo prefiero en mi casa yo no limpio yo no lavo yo tengo una persona que se dedica a eso en su casa yo me he puesto a lavarle a limpiarle a hacerle sus cosas no me gusta pero es parte del amor cuando eso que yo estoy haciendo yo lo empiece a hacer de mala gana ahora quiere que vuelva en pie no mi vida si yo pago uno en mi casa que pague el hombre ahí cuidado claro si te tienes clavizadas otra historia pero de que hagan las cosas con placer y que de pronto eso ya te cueste ahí hay un cambio la relación es 50 y 50 mitad amor mitad amor no puede haber un mitad amor mitad querer no puede haber yo te amo yo te quiero no es yo te amo yo te amo si amas y si tu me quieres pues para abajo yo te quiero es así si yo te estaba amando y tu me dices te quiero vamos a bajarle yo te quiero también y vamos a quitarte el interés porque la relación es 50 50 no 75 no 82 no 10% no no 50 50 si hay amor hay amor y si me quieres pues yo te quiero y te bajé las raíces del amor vamos a emparejar creo yo por cierto hablando todo un poco recuerde que si usted quiere una sonrisa perfecta para eso está English Smile la mejor clínica la número uno la que yo te recomiendo para hacerte cualquier procedimiento dental no solamente diseño de sonrisa que yo siempre te cuento el diseño de sonrisa porque es maravilloso y es mágico pero tienes que enterarte que es una clínica dental que hace todos los procedimientos que puede hacer una clínica dental que pueden ir las personas mayores y los niños también y que tienen planes de financiamiento así que solamente tienes que llamar a English Smile y eso es más que suficiente cuáles son las razones por las que tú terminarías una razón hay muchas razones que puedes terminar una razón pero todo depende de las razones que tengas para hacer me fundí cuáles son las razones por las cuales tú terminarías una relación infidelidad la principal número uno mentira la mentira los engaños que no se sacrifique por ti y tú por ella que no haya sacrificio por él escobar deja de chatearte con mujeres y responde que no le guste como lo has digo por infidelidad ajá ya eso dijo no repitas por desconsideración ok por mal agradecimiento que no valore todo lo que yo hago por ella por ego el ego no me mandó más cuenta esa persona tenga ego que no quiera pedirte disculpas cuando sabes ay que bueno ojalá te mires en un espejo te van a dejar yo no tengo ego yo sé pedir disculpas ofrecer disculpas perdón me miraría en el mismo espejo que te miras tú tú me has gritado hice lo mismo que hiciste tú pero tú tú te llamas aimar ahí 348 dólares te voy a quitar te fuiste tres meses sin cobrar no, yo no cobro más hasta fin de año por gritarme hasta fin de año pero miráte en el espejo también Johan siete meses sin cobrar claro es más no va a no voy yo mira por esas razones ok desconsideración maltrato maltrato si me maltratas no va si me falta el respeto pero por ejemplo que en una discusión tu mujer se te mueve la cartería ¿qué fue lo que te lo he visto ahí? no existe ¿cómo es? no existe ¿cómo es Imara? ¿qué fue lo que te lo he visto ahí? ¿por qué? no existe porque yo no lo hago pero que ella esté en un grado de histeria pero ella no te ha tocado ella está aquí es que Imara está haciendo lo que ella hace si así se quita de la hoja ahí mismo es lo último ella no te ha tocado eso es una falta de respeto ella está aquí mira con las manos así fíjate nada no te dije nada no seas así que tú no puedes decir en verdad tú la altera no no y si la mujer te coge por la cama y se te tira contra la pareja y te dice aquí no te vas hasta que termines de hablar no me quiero ver eso eso pasa eso pasa eso pasa eso es cuando tú llevas a la mujer a un grado extremo la mujer está fundida pero cuando tú llevas a una persona no a una mujer a un grado extremo en que cuando tú tienes que agarrar a alguien para que te atienda tú no estás dominando a esa persona tú no estás tú no tienes el poder de convencimiento para que esa persona te haga caso cuando tú vas a la mujer si yo te lo coger ahora tiene ya perdí todo el valor Edi mira hay momentos de la discusión no puedes hacerle más eso Fabián no yo te digo yo cuando yo me altero yo soy otro ser humano no soy yo pero y yo me altero mucho verdad yo cojo mucha furia demasiado Johan ay Johan yo cojo a mí Johan por ejemplo me lleva a un nivel de alteración que yo tengo que autocontrolarme tú sabes cállate cállate yo a mí ay a mí hay relaciones personales que me llevan a un nivel extremo que me sacan a mí Johan me lleva al punto de ay cállate porque te lo juro cállate cállate que estoy haciendo el show y todavía cállate déjame hablar estas chancleras son las de programa en todos los programas son las chancleras yo lo más que he hecho es que me la seco y todos los golpes que ahora quiero ver se los digo por la boca yo me pongo pero que ya la discusión porque se altera mira para discutir hace falta dos personas si una de las dos personas no 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 hace unos días Gabriela discutió sin mí ¿cómo sí? pero no hablado y no le hacía caso y se seguía discutiendo entonces había discusión y había una sola persona ahí hay un monólogo ahí hay un monólogo tú puedes hablar con quien tú quieras nada me afecta no me preocupa yo voy a decir un secreto que a mí me ha funcionado mucho cuando yo sé que hay un tema que para mí es absurda la discusión yo bueno claro tiene que ser en el caso como me pasó a mí yo iba en el carro y me llamó por teléfono me llamó por no mentiré ¿para dónde? no yo me cuido mucho a mí me llamó por teléfono para empezar la discusión cuando él me llamó por teléfono en el carro yo voy manejando no porque tú hiciste esto tú sabes que yo no te he dicho que papá y yo le hice al carro solo se oía no cerrado completamente para poder yo cuando él se cae hablar exacto entonces yo lo bajé completamente en el carro y yo oía cuando había una pausa yo le decía ¿puedo explicarte? no porque entonces cuando a mí me tocó hablar yo me sentía tan sedada porque no escuché nada ni supe toda la grosería que me pudo haber dicho pero si te hablas en japonés mira las palabras te hacen daño porque tú quieres si una persona te dice en japonés tú no sabes tú no sabes lo que tú quieres claro entonces tú puedes decir lo que tú quieras no me ofende a mí me pasó una cosa con la madre de mi hijo grande cuando nosotros nos separamos ella me llamaba al teléfono para ofenderme cuando ella empezaba a levantar la voz yo colgaba ella me volvía de madre ¿cómo estás? y yo le respondía como si fuera acababa de amarte pero no tú me colgaste no, no, no parecía que se cayó te di y le colgaba a la tercera vez se dio cuenta que si me gritaba te cuelgo y no hay conversación y nunca más me grito a buena esa técnica espérate porque esa técnica no me está entendiendo ¿y personalmente qué haces? esa técnica conmigo no funciona porque yo tuve un ex que yo lo llamaba por teléfono y yo le decía ¿por qué tú? y él me colgaba y eso fue peor a la cuarta vez no, no, no hubo una cuarta vez no hubo una cuarta vez yo me la aparecí ¿eh? no yo me la aparecí yo vine el carro al revés en un pasé por encima todo llegué ¿te hago así? a ver ¿qué es lo que tienes que decir? no ay Escobar Escobar ahora mismo voy a ver esto Escobar eso no es así ¿ya lo estoy grabando? no es así no es así ¿qué va a hacer? no, es más así no fue live en breve es que yo no voy a ir a caer este golpe entonces yo no voy a caer este golpe yo hice eso pero yo te voy a decir grabé no la grabé me cogí su nombre claro no, 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 no mira, primeramente primeramente desde el momento que tú o intentas grabarme o intentas es peor todavía hacer un live en una intimidad yo inmediatamente además de romperte el teléfono te rompo toda la casa y se acaba la relación yo te le caigo a mentiras desde un vaso yo a ti no te toco pero yo el celular te lo tiro por el balcón para abajo le paso el carro para arriba y a todos los adornos de la casa la ropa el techo y todo el mundo va para abajo tú no puedes grabarme a mí en una situación de intimidad tú viniste a gritarme no, nosotros vivimos juntos no es tu casa es mi casa no estoy en mi 50% no no pases de la reina si tú tienes un marido y tú vives con él y la casa es de los dos esa no es tu casa pero no es tuya tampoco ni tuya es de los dos yo vine a tu casa no, yo vine a nuestra casa yo estoy salvando mi escobar mi espacio ningún tu espacio yo no lo voy a pedir tú no tienes derecho alguno yo no te voy a golpear eso no tiene sentido yo no soy una mujer agresiva de golpe yo soy agresiva de vos yo te digo todo lo que yo opine sin faltarte respeto yo no te digo loca o no te falta respeto me creas que tú bueno, pues tú sabes todo lo que voy a hacer y te van a dar contra dinero si sigues por ahí tú sabes todo lo que voy a hacer mi pareja no puede grabar una discusión entre nosotros porque en primera y después como no no, porque yo te dije no, tú no me dijiste yo no sé cómo lo van a hacer las conversaciones deberían grabarse no sé cómo lo van a hacer las discusiones, perdón deberían grabarse después me dicen no, porque hoy día era una cosa y tú no me dijiste eso debería poder inventar un dispositivo que cuando los decibeles se dispara se activa como las cámaras ustedes los dos se pueden callar sí empezando en una relación en todas las relaciones que existen hay discusiones en todas si cada vez que hay una discusión el tonto del marido va a coger calla va a coger y va a hacer un live mira me está diciendo mira le cojo el teléfono mira además de que está discutiendo monetiza cállate y se va a virar él ha pensado en una relación tú no puedes grabar la privacidad la discusión todas las relaciones discuten todo el mundo te conoce a ti por una forma no me importa a mí no me pueden grabar en una discusión mi marido yo no te digo en la calle si yo discuto en la calle si es tu problema te va a grabar tu mundo y te conoce todo el mundo pero en mi casa mi marido hacer un live mire me está diciendo y tú con una chancleta en la mano tú con una chancleta en la mano gritando como una loca yo no doy golpes yo lo más que hago es acercarme a ti a decirte todo lo que yo opino mírame a los ojos violencia salió yo me muestro agresiva en tono de voz porque yo levanto la voz pero no agresiva yo nunca le para arriba para arriba porque además un hombre tiene más fuerza que yo y no es la intención razones por las que vamos a terminar una relación maltrato maltrato no necesariamente tiene que ser golpe maltrato puede ser falta de respeto maltrato al hablar ofensas al hablar al hablar humillaciones abusos me voy a preparar el desayuno y me lo botas no eso no puede pasar me le echas de este gente no no cambias el posuelo de la sampa de la chuta para que yo me no esas cosas no se hacen esas cosas no se hacen yo lo más que he hecho es que el teléfono se lo he tirado al piso pero porque yo estoy hablando contigo y tú haces así ala 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 al No, nunca he perdido el control No, jamás No, Fabián y yo nos tenemos mucho respeto Los dos porque tenemos el mismo carácter Fabián y yo Parecemos hermanos de carácter Y Fabián se hace Pero Hemos aprendido con el paso de los días Los meses y los años A decir, respira Inhala, suelta Inhala Ok, hablemos ahora Porque en Caliente de Líos no podemos hablar Yo no me he hecho discutir más ¿Qué vas a hacer? Cuando voy a discutir Escribe lo que ibas a decir de esa persona Y lo lees al siguiente día Ah, me vas a calentar dos días seguido Y te vas a dar cuenta que Lo más que hiciste fue no responder a esa persona Bueno, tú sabes que eso sí lo hago yo con la gente en las redes El que me ofende Hay gente que me han ofendido Que me han dicho cosas feas Y yo les hago un parrafón así Y cuando termino de leerlo Cuando termino de escribirlo Lo leo y lo borro Y ya esa persona no existe más Y ya no existe más para mí Yo no la escribo Pero si la escribo se la mando No, 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 no Yo la escribo así que no va a dar nada Aquí está todo lo que yo tengo que decirle Esto es lo que yo pienso de esta persona Así, lo borro Qué cómico Y esa persona no existe más para mí Va borrada, borrada, bloqueada, desaparecida Bueno, otro motivo por lo que uno puede terminar una relación Es cuando tú no sientes paz con tu pareja Cuando tú no quieres llegar a tu casa Porque sabes que cuando llegues va a haber una discusión Va a haber un tema Una mala cara Una tiradera al caldero Una mala vibra Y eso es un motivo para terminar una relación No necesariamente tienes que discutir Sino saber que llegues a tu casa Y no quieres llegar a tu casa Todos creo que de alguna manera nos ha pasado Cuando ya uno no aguanta más una relación A mí me ha pasado que he dicho Dios, voy para allá Vamos para la casa Imagina tú la casa que es tu burbuja Es tu momento de descanso Que tú no quieras llegar Que tú no quieras entrar a tu casa Es súper fuerte Y por supuesto las mentiras del presente Y las mentiras del pasado Que están involucradas en el presente Esas son cosas que igual afectan mucho Y es preferible terminar una relación Una mentira del pasado O un cuento que no te haya hecho del pasado Pero que está colado de alguna manera en el presente Es mejor terminar Si están en una discusión muy fuerte Y él te dice Tú lo que mereces Es que yo esté con tu mejor amiga ¿Qué pasó? Voy... Va... Él no puede haberte dicho No, a mí no ¿A mí quién? Mira Ay, muchacho Ay, Dios bendito Pero... No lo puedo ver No, porque tú me dices que a veces Es conmigo ¿Y tú qué? ¿Y tú? ¿Cómo reaccionaste a eso? Libre es tremendo también Mira, si un hombre A mí me dice En una discusión En una alteración Tú lo que te mereces Es que yo esté con tu mejor amiga O tú lo que te mereces Es que yo esté con la amiga tuya del trabajo Con cualquiera mía Cualquiera que tú andes ¿Qué significa eso? ¿Que le gustó tu amiga? ¿Que vaciló a tu amiga? ¿Que le llamó la atención tu amiga? ¿Que si ella le ríe la gracia Se queda con tu amiga? ¿Que tu amiga le ha reído la gracia En algún momento Y ha acertado la mirada? ¿Que se merece una... ¡Cardín! O que tú estuviste con su mejor amiga Y él te dijo eso ¿Pero qué es esto? ¿Pero y este... ¿Este en realidad? Lo que te mereces Es que yo esté con tu mejor amiga Es como que te voy a castigar Con lo que más tú celas ¡Ah! Te está celando Es que cree que yo creo Que mi amiga le provoca Si es que yo no creo eso Yo creo que si un hombre te dice Tú lo que te mereces Es que yo esté con tu mejor amiga Es un hombre que es capaz De estar con tu mejor amiga Y con cualquier cosa Que le pase por delante Es un hombre que no sirve para nada Porque un hombre que En una discusión de matrimonio Es que en el matrimonio En la discusión más grave Que ustedes dos puedan tener Nunca Una persona con valores De verdad Nunca En esta vida Te diría Tú lo que te mereces Es que yo esté con tu mejor amiga Óyeme Inmediatamente De ese texto De verdad Te lo juro Sin respirar Maletas Y tú Te vas para afuera Ese hombre Te la va a hacer Con tu mejor amiga Con tu hermanita Con la vecinita Con la primita Con la compañera de trabajo Con la de la oficina Con cualquiera Ese hombre No sirve Con letras mayúsculas Incluso Si te dijo Te amo No sirve Johan ¿Qué haces Si tu mujer En una discusión Te dice Lo que tú te mereces Que yo esté con tu amigo Yandien Qué raro sería eso No me imagino Que me va a hacer eso Que te diga Lo que tú te mereces Por hacerme tal cosa Por decirme ¿Sabes lo que tú te mereces? Que yo sea de esas mujeres Que se acuesten Con sus mejores amigos Vaya que yo esté Con tu amigo Yandien Pero si me dice eso Es porque yo hice algo Grave ¿no? Lo que hayas hecho Ella te respondió Y yo camina y dale Mira a ver si él está contigo ¿Termina o simplemente discutes? No, creo que es una discusión Para terminar Si te dice eso Después de eso ¿qué? Es muy puerco eso No tiene otra palabra Yo lo veo súper puerco No sirve No sirve Yo lo veo cerdo Un comentario cerdo ¿Qué quieres con tu mejor amigo? Sí, pero mi mejor amigo Tiene un buen gusto Amiga, Gobi, Gobi, Bea Ok Ustedes ponganme en los comentarios Qué harían Si tu marido te dice Que lo que tú te mereces O tu mujer Es estar con tu mejor amigo Las gafitas negras Y la musiquita Tengo Tengo una frase Con la que quiero cerrar este tema Que dice El que merece no vida Ay, Dios bendito Padre No, bueno Un hombre de verdad No estamos hablando de primo Y todo está con hombre Un Un primo Johan No, interrumpa la frase La frase Pero soy hombre también Se pierde Se pierde Cuidadito Mírame Se pierde ¿Cómo que cuidadito? Se diluye No, eso Frase Frase Pon música para frase Tristona Tristona Un hombre de verdad No es aquel Que te conquista Varias mujeres Un hombre de verdad Es aquel Que conquista Varias veces A la misma mujer Oh my God José Martín Dice Dios mío Que José Martín Me morió Tristona Colón Que la conquistó Tristona La conquistó Señores Recuerden que si quieren Un cuerpo maravilloso Y espectacular Para eso existe My Cosmary Sorger Donde se pueden hacer Todos los procedimientos Que cojan con anestesia general O local Pendiente a las páginas De My Cosmary Porque siempre hay especiales Por fechas festivas Y no festivas Se inventan los especiales Para que tú vayas A esa clínica Que es la mejor Y la número uno Cántalo para que se te pegue 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36 Arropopón 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 Ese me gustó Y si lo que quieres Es una sonrisa perfecta Así como la mía Lo único que tienes que hacer Es llegarte a English Smile Recuerda que existe Una doctora maravillosa Que se llama Odelsi Por cierto Tenemos que ir para allá Corriendo Hoy vamos para allá Llégate a English Smile Dile quiero la sonrisa Como la de Imaray Y que no se te olvide Siempre será En English Smile Hombre que no sirve Hombre infiel Hombre que no te ame Solo te quiera Y hombre que te diga Solamente estaré Con tu mejor amiga Para maltratarte la vida a ti Hombre Pase esto de basura Vive la vida Que es una sola Pero vívela Con Imaray Viva Los quiero Parame eso Parame eso ahí Tú eres la tipa La caballa La que manda En la relación Él tiene que lavar Tranchar Y llevarte el amor Que tu celular es tuyo Y el dele es de los dos Revisa el carro Los mensajes Tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir Con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica No sé Rosalía Pero tengo altura Parame eso ahí Tú eres la tipa La caballa La que manda En la relación Él tiene que lavar Tranchar Y llevarte el amor Que tu celular es tuyo Y el dele es de los dos Revisa el carro Los mensajes Tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir Con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica No sé Rosalía Pero tengo altura Parame eso ahí Tú eres la tipa La caballa La que manda En la relación Él tiene que lavar Tranchar Y llevarte el amor Que tu celular es tuyo Y el dele es de los dos Revisa el carro Los mensajes Tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir Con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica 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 Yo sé Rosalía Pero tengo altura